Número 4 ¡Multe, multe, bravo, bros, me aplacé! ¡Multe, multe, bravo, bros, mă! ¡Multe, multe, bravo, bros, me aplacé, te vârfui jos, mă! ¡Hai, hai! ¡Multe, multe, bravo, bros, mă! ¡Multe, multe, bravo, bros! ¡Multe, multe, bravo, bros, 시pul târniuul! ¡Multe, multe, bravo, chel fort, damva! ¡Multe, multe, bravo, bros, me aplacé! ¡Multe, multe, bravo, bros, mă! Aducé! Hi, hind anecdote, ¿no? Esta es la segunda, ¿no? A la segunda parte se ve en la pluma. No, 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 este el otro, este el otro. Jeżeli es el dinero, ¿no? Y esta es lo que es? Esta es esta, 2 minutos. Esta, 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 esta. ¿Cuántas? Las, que lo bajamos en la luz. Lo bajamos en la luz. No, esta es esta. Y entonces, ¿qué quieres? No, 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 no. No, esta, 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 esta. No, 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 no. No, no, no. Muy bien, muy bien. Gracias. Ya, esta, esta, esta. ¡Vamos! La primera viene 3, pero ¿cuánto de 2? 2, 2, 6, ¿no? Acá la tarea que es. La tarea. ¿Cuál es el programa? 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 aquilo a causa de una hurtinga. ¿Arte de medias por siotheras? ¿Cuál es el programa laboral de Number 2 de? ¿Cuál es el programa de Thank Giovanni? ¿Cuál es el programa? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 La mi la, mă, fraților. La mi șapte la. Să le auză, așa de are. Un, doi, trei și el. Mai cântați-mi odată, să vedem. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!